La decisión del gobierno sueco de expulsar a 80.000 refugiados es calificada por el ministro sueco del interior de gran desafío. La presión electoral sobre el Partido Socialdemócrata ha hecho que la cifra de expulsiones anunciada por el ministro Anders Jeman suponga casi la mitad de los 163.000 solicitantes de asilo en Suecia. No pensamos en deportar a nadie, pero lo que estamos planeando es que quienes no sean aceptados deben regresar a su país de origen. Suecia es el país de la Unión Europea que más solicitantes de asilo per cápita ha acogido. De las casi 59.000 peticiones tramitadas el año pasado, el 55% fueron aceptadas. No creo que sea verdad. Han dicho que van a volver a su país 80.000 personas. ¿Pero qué personas? ¿A qué país? No lo sé. Hemos dejado nuestro país para venir a Europa, el país de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, derechos de los niños. La decisión del gobierno sueco no nos ayuda. El asesinato de una trabajadora social de 22 años por un refugiado cerca de Gotemburgo ha catalizado la nueva política gubernamental. La policía sueca ha reclamado la dotación de 2.500 nuevas plazas para poner en pie un despliegue preventivo.